Bien, retomamos la información deportiva, hablamos de ciclismo, tercera etapa en la Vuelta al País Vasco con llegada masiva donde los colombianos no tuvieron inconvenientes para defender sus posiciones de privilegio entre los 20 primeros de la clasificación general. Mañana será una contrarreloj y las etapas de montaña serán viernes y sábado para definir la carrera. Jay McCarthy es el ganador de la tercera fracción de la Vuelta al País Vasco. El australiano fue el más rápido en el sprint masivo a meta tras 187 kilómetros de recorrido. Segundo fue Ria Buschenko y tercero fue Michael Kwiatkowski. Se mantiene el plano general con Julian Alaphilippe Lider, segundo Roglic a 8 segundos, tercero Izaguirre a 39 y cuarto el compañero de Nairo Quintana, Miquel Landa a 43 segundos. Nairo Quintana permanece en la casilla 11 a 58 segundos y Rigoberto Urán es 12 con la misma diferencia, 58 segundos del líder Alaphilippe. Mañana se desarrollará la contrarreloj individual de la ronda con un trazo de 18 kilómetros que comenzará a definir los llamados al título. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!